Así es, el antiguo pasaje del ayuntamiento en la ciudad de Puebla, México. Vamos a conocer este antiguo pasaje del ayuntamiento que actualmente se llama el pasaje Ignacio de... No, Ignacio Zaragoza. Acá al costado está el palacio de gobierno local. Y acá al costado tiene usted galerías diversas y restaurancitos también. Bien, miren el brillo del piso, ¿no? Lo que es prácticamente eso tiene que haber sido inicialmente una calle peatonal, ¿ya? Y después, bueno, para mejoría, digamos, como una especie, una cosa extra que le han hecho, han hecho un techo. Yo he visto en Italia muchas cosas similares. Uno se puede dar cuenta, ¿no? Que fueron fachadas de casas en su momento, una calle peatonal, un Girón de la Unión, un Ahumado en Florida, Puebla, más chico. Y después han hecho, para hacerlo probablemente, galería, ¿no? Para darle un plus, para que la gente le guste más. Y ahí, bueno, por supuesto, yo sospecho, estoy totalmente convencido, que la mayor cantidad de productos y tiendas que vamos a ver están enfocados en el viajero. Que no necesariamente es de otro país, sino que no son de Puebla, ¿no? Porque en México hay mucho turismo interno. Mira qué bonito, hay una galería de arte, diferentes obras de México probablemente, hechas por mexicanos, y que están auspiciadas por la ciudad de Puebla. Mira, ciudad incluyente, mire usted el nombrecito. Muy bien. Y en Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Puebla, tierra fértil. Qué bonito. Mira, tiene sus dos pisos. Y vamos a ver aquí que ven, no le digo, son nevados, restaurante y bar, que se queda probablemente en el segundo piso. Donde, si no me equivoco, tienen un ascensor, mira, como de los antiguos. Pero ya no está, solamente está la estructura, que la han dejado ahí. Pues estos eran edificios de departamento de aquel entonces, ¿no? Entonces la gente, eran pues los primeros ascensores que habían. Y ahora queda solamente como una cuestión decorativa. Ahí está. Muy chévere, acá, mira qué bonito. Artesanía local. Como decoración. Acá hay una galería. Vamos a una miradita que probablemente no nos dejen filmar. Hola. No, ahí está. Bueno, una miradita para que usted más o menos vea. No vamos a filmar de cerca. Ven a ser artistas locales. Mira, fotografía también hay. ¿No? ¿Qué debe ser, Puyo Sospecho? Una galería itinerante, ¿no? Mira acá que lo cuesto. Wow. ¿No? Que va cambiando constantemente. Diferentes exposiciones. Gracias. Para que la gente local se informe de lo que hacen sus paisanos en el arte. Acá hay una tienda. El pasaje. Llaves y chapas. Esta sí no es nada turístico. Pero, por supuesto, también vende productos que pueden ser turísticos y productos que la gente que no es de acá puede comprar también, como en esta tienda. Acá sí es más turístico, por supuesto. Mira, dulcecitos. Dulcecitos típicos, clásicos. Diez camotes frescos. ¿No? Acá hay regalos y novedades. Lily. Todos tienen su cartelito parecido. Mira, ¿no? Bonito con su... Como una especie de colgantijo. No sé cómo se podía llamar. Negro con dorado. Aquí está. Policía estatal turística. Mira usted. Del estado. Claro, del estado de Puebla. Acá hay una bodeguita. Se llama Superdex. No, santo. El mensaje local está en renta. Archivo Histórico Municipal. Mira usted. Puebla se llama Puebla de Zaragoza. Es un nombre oficial, pero nadie le dice Puebla de Zaragoza. La gente dice Puebla simplemente. Aquí hay un hotel, man ya. Dice el Hotel Albóndiga. No, es la Alhóndiga. ¿No? ¿Qué es el Alhóndiga? No tengo idea. Albóndiga sí sé lo que es. Pero Alhóndiga no sé lo que es. Es un hotel bonito en el centro que tiene 20% de descuento. Y acá vemos, bueno, eso es el Archivo Histórico Municipal. Un bonito reloj. Mira acá también se puede ver chévere la vista. Hay sus banquitas en el centro también para sentarse. Hay un café colibrí. Revolucionamos la forma de tomar café. Y allá afuera está la lotería. Y acá está. Yo dije, monumento Falabella. Banco Falabella. Parece, ¿no? Pero es C y Banco. Pero el logo es parecido a los colores y el mismo. Exactamente. ¿Será de Doña Falabella y le han puesto tu nombre acá? Por ahí, ¿a quién sabe? Yo no digo, Falabella está, pero levantas una pira y hay Falabella. Todo tiene Falabella. Y acá está, waffles, crepas y helados. 30 pesos y te ponen ahí un montón de sal. San chico ahí. Hay una nevería, como bien sabemos, nevería son las heladerías. Hay una zapatería Vasa. Maña, no es bata, sino es Vasa. Y Vasa en Perú con B grande y con S. Es la fábrica máxima que hace plásticos. Acaso es Sportica una tienda de deportes. Y mira qué bonito el Vitral ahí. ¿No? Qué chévere. Ya esto lo han hecho extra, ¿no? Y vamos a salir para verlo. Creo que el Vitral del otro lado. Alóndiga, se llama. ¿Qué significará Alóndiga? Mira, la tienda es Sportica, es bien grande. Acá está. Fabricante Pelanoini, no lo entiendo. Y es el escudo probablemente de la ciudad de Puebla. Por supuesto. Hay un hotel que probablemente es el mismo hotel que está allá. Tiene todo el segundo piso. Enorme, gigante y grande. Entonces acá puede ver un poquito más de... Qué pena, mira. Ah, no, ya estuvo. Ya no funciona el Banco BBV. BBV a Bancomer. ¿No? Muy bien, entonces, esto ha sido un pequeño videíto para que ustedes se den una idea de lo que es este... Qué puede encontrar en este pasaje, antiguo pasaje del ayuntamiento. Hay una casa de cambio también acá. Lo que se me pasó, antes la vi. Me parece que como el chico estaba cantando... Este... No, no... Lamentablemente, como se ha visto con YouTube, cuando hay música es todo un tema. Hay un problema. Complican la historia de la gente, los derechos, demoran en salir... Es todo un rollo con los... Entonces yo traté de que sea más rápido. Maña, acá hay teatro ciego. Preventa aquí. Qué cosa es, maña, qué loco. ¿Qué será teatro ciego? Yo no sé. Debe ser solamente de escuchar. No tengo idea. Porque, mira, las personas les han puesto un antifazo a algo oscuro. Nunca había visto, ¿qué será? El teatro ciego. ¿Y dónde es eso? Teatro de México. Carlos Ancira. La alóndiga. La alóndiga está por todas partes. La alóndiga está, pero hasta en las... Ahí hay más alóndiga. Y nosotros sabemos lo que cosa es alóndiga. Debe entrar y preguntar. Señor, ¿qué cosa es alóndiga? Ellos deben de saber, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces... Yo me voy a despedir. Creí que había artesanía de otro tipo. Yo me voy a despedir de ustedes. Y como siempre les sigo en los videos. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.